Música A mi gente por siempre has cuidado, a mi pueblo con fe y con amor, con tu espada protege mi vida y nos quita tristeza y dolor. Música Paso a estar ahora debo a cantarte, a implorarte mi paz en perdón, suplicando bendigas mi pueblo, oh soldado de gran corazón. Música Nuestro amor de belleza y encanto, voz de Dios en la vida se dio, es salvar de peligros mi vida, tu por siempre en mi templo estarás. Música Paso a estar ahora debo a cantarte, a implorarte mi paz en perdón, suplicando bendigas mi pueblo, oh soldado de gran corazón. Oh soldado de gran corazón, oh soldado de gran corazón. Música Gracias por ver el video.